litigio legal por la demanda que presentaron médicos cubanos que cumplen misiones en ese país como parte del programa Más Médicos que implementó la expresidenta Dilma Rousseff. Los galenos cubanos exigen recibir una compensación monetaria justa por sus servicios. Grisel González tiene los detalles. Son enormes las posibilidades de que los médicos cubanos reciban el beneplácito de la justicia brasileña en su demanda para separarse del gobierno cubano, en la que exigen ser liberados de lo que ya un juez de ese país definió como una forma de trabajo esclavo. Así lo afirmó a Radio Martí André de Santana Correa, abogado de una parte de los demandantes. Las posibilidades son enormes. Las posibilidades de que los médicos cubanos puedan recibir un trato justo con sus salarios íntegros y puedan permanecer en Brasil son enormes, dijo. Los miles de cubanos que trabajan en el extranjero bajo contratos que las autoridades cubanas han suscrito con países como Brasil, solo reciben una pequeña cantidad de los millones de dólares que se embolsa el gobierno cubano. De esa manera se ha convertido en una de las fuentes de ingresos más importantes para las arcas del gobierno comunista de Cuba. En el 2016, al menos 150 médicos cubanos presentaron demandas en los tribunales brasileños para impugnar el acuerdo y exigir que se les trate como contratistas independientes que ganan salarios completos y no como agentes del Estado cubano. Los médicos cubanos en Brasil fueron contratados a través de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, que sirvió de intermediario entre el gobierno comunista y el brasileño. Brasil paga unos 4.433 dólares a la OPS. Esa organización se queda con el 5% de comisión. El resto va al gobierno cubano. Los médicos cubanos solo reciben 600 dólares mensuales y otros 645 les son depositados cada mes en una cuenta en Cuba. Y si no regresan a la isla, esa cantidad la pierden. De esta manera, el régimen comunista cubano tiene una garancia de más de 3.000 dólares mensuales por cada doctor. Todos los médicos deben tener el mismo tratamiento. El abogado dijo que hay 154 casos de 194 médicos cubanos que han declarado ante la justicia lo que consideran un trato desigual respecto al de los médicos extranjeros que laboran en Brasil y explicó que el posible éxito en la actual demanda radica en que para la constitución brasileña los cubanos tienen los mismos derechos que sus colegas de otros países. Algunos casos ya han logrado que los médicos cubanos sean reintegrados al programa hasta el 2019 y reciban el salario íntegro. Otros fueron también reincorporados y están cobrando el mismo salario de la primera etapa del programa. Las acciones legales están dirigidas contra la OPS intermediaria del convenio, la Unión Federal y el gobierno cubano. Grisel González, Martín Noticias.